A mí no me contrataron, no, yo no firmé un papel y me contratan y con letra pequeña, no. Yo fui de invitado y un invitado pues habla libremente, que fue lo que yo dije, mira, yo voy encantado, pero si me puedo expresar con total libertad. Y entonces ahí no hubo dinero, me pagaron el tren Granada-Madrid, y de vuelta y el catering que te dan en Mediaset y ya está. Pero no era la pretensión, no era el dinero, ni tampoco la comida, ¿no? No, porque la verdad es que no era muy recomendable tampoco. El catering de Mediaset es normalito, normalito. Vale, pues a ver, le digo a mi moderador, Bruno, ve sacándome el corte con titular la comida de Mediaset es una caca, una basura. No, no he dicho eso, no manipules, he dicho que normalito, estándar. Dejémoslo, llamo finos, estándar. Sí, pero ya luego en el vídeo lo explico mejor. No, hombre, broma.